No solamente nosotros estamos preocupados de los cientos de alumnos que lamentablemente, históricamente han tenido que tener la techumbre del liceo en esas condiciones del Instituto Valentín Letelier de nuestra ciudad, Bicentenario, sino que además estamos ocupados. ¿Y en qué estamos ocupados? Este primer semestre, culminando por ahí a por agosto, vamos a tener este proyecto de recambio de techumbre aprobado desde el punto de vista de la iniciativa de inversión. El segundo semestre, para ser franco, nos van a traspasar los recursos por parte de un programa de mejoramiento urbano, en Santiago, luego de lo cual nosotros vamos a iniciar el proceso de licitación para cambiar la techumbre. Esta techumbre yo espero que sea el último invierno que esté en estas condiciones, el próximo invierno de 2020 esperamos, si todo anda bien, poder tener una nueva techumbre como corresponde, que es el proceso que hemos iniciado, por ejemplo, ya hace mucho tiempo con lo que es la Escuela Santa Bárbara. Tiene techumbre actualmente. Hace pocas horas, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo nos ha aprobado los recursos para las techumbres de la Escuela Carlos Ibáñez del Campo y también para la Escuela Nº 1 Isabel Riquelme. Segundo semestre se inicia el proceso de licitación.